¡Hola muñecas! Bienvenidas una vez más a este, su canal y a otro video más. Y bueno, hoy tenemos un video de comprita, pero antes de mostrarles lo que les voy a mostrar y de decirles unas cositas que tengo que decirles también, no olviden de suscribirse, de encender la campanita para que no se pierdan todos los videos que yo les estoy compartiendo, que ahora estamos como que más encendiendo por el canal y vamos a estar mucho más que nunca. Bueno, también siempre les digo, o creo que alguna vez se les mostró, que les he mencionado que cuando no subo videos, porque estoy como que muy ocupadita con mi vida, porque ustedes saben que detrás de esta cámara también hay una vida personal, igual que ustedes también tienen una vida personal en sus casitas. Así que, bueno, vamos a empezar con el video de todo esto que está por aquí en esta caja. Miren que hay bastante maquillaje. Déjenme decirles que a mí ustedes, como ustedes saben, y si me siguen en Instagram, me mandan muchísimo maquillaje. Muchas veces no se lo muestro por aquí, no le hago video, porque no les miento, no estoy obligada a hacer videos acá en YouTube. Los maquillajes que a mí me mandan son, la mayoría de las veces son para que yo lo suba en Instagram o haga historias con ellos, en fin. Se los comparto por aquí, porque como muchos de ustedes me siguen por aquí, quizá también no tienen Instagram, entonces yo se lo comparto por aquí, pero la verdad no estoy obligada. Ellos no me dicen que tengo que subir videos en YouTube, pero como quiera, yo se los comparto. Y bueno, pues este, déjenme decirles que yo sé que muchos me están diciendo por qué yo no subo videos de maquillaje, en fin de cuenta, muchas cosas. Me dicen, ustedes me preguntan mucho, me están pidiendo esas cosas, pero yo, chicas, ya les he dicho muchas veces, yo no puedo hacer esos videos ya. No sé si hay un futuro que mejore la vista, no me puedo volver a operar tampoco, estoy tratando de ir al médico mucho y ver qué pasa con mi vista, pero estoy teniendo muchos problemas, como ustedes miran, misma ven en los videos que a veces se ve un poco nublado. Tengo mucho problema, de hecho, ya casi no puedo manejar de noche, es cada vez más problemático para mí. Entonces, no quiero hacer el ridículo, me voy a ver muy ridículo. Ahora, ahí como ustedes veían que siempre estaba como que, porque es que no, no veo, no veo, no veo bien. Entonces, tengo que estar haciendo el ridículo para hacer el maquillaje. Ahora bien, les he dicho muchas veces que sí voy a subir fotos en Instagram desde que tenga chance, pero no he podido tener tiempo para hacer unos maquillajes y subírselo en Instagram y así sí poderle compartir algunos maquillajes, pero solamente en Instagram, en la historia de Instagram y así, o quizá en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Y sí, eso es lo que pasa, por favor, entiéndanme, no me busquen. Bueno, ahora sí, vamos a mostrarle. Estos maquillajes son de la marca Profusion. Le voy a estar dejando el link para que ustedes pasen y chequen esta página. Ellos me mandaron muchas cositas muy bonitas. De hecho, miren, algunas cosas que no he abierto porque yo estaba en New York y regresé y me encontré con bastante paquete que tengo aquí en casa. Entonces, esto, por ejemplo, viene siendo una paleta de iluminadores. Entonces, vamos a abrirlo. Bueno, les estaba contando de esto. Estos vienen siendo iluminadores, supuestamente, pero también me imagino que bueno, está completamente sellada. No la quiero abrir porque tengo demasiado maquillaje nuevo. Entonces, como que lo estoy queriendo utilizar poquito a poquito. Entonces, son, por ejemplo, estos se pueden utilizar como, por ejemplo, estos son bronceadores. Estos son iluminadores. Estos se utilizan también como un bronceador porque está oscurito por este iluminador. Y estos se pueden utilizar como blush porque son, pero todos son con detallitos, pero están demasiado preciosos. Le voy a hablar de esta marca. Yo la conozco. Es muy buena. Tengo ya algunos maquillajes que ya he comprado de ellos. Entonces, sí sé que son muy buenos. Aparte, son económicos, que eso es lo bueno, que son muy económicos. En esta vino, por ejemplo, lo que viene siendo unos labiales. Por ejemplo, uno viene siendo como en crema, mate y otro viene siendo en lápiz y otro viene siendo como uno con detallitos. Son tres que vienen acá. Entonces, me parece perfecto porque pueden crear unos looks de labiales como mezclándolo. Son preciosos. Como ustedes ven, por ejemplo, miren aquí, viene siendo este que viene siendo el crema en mate. Viene siendo crema en mate. Y este viene siendo lo que viene siendo el lápiz. Vamos a abrirlo el lápiz aquí para que ustedes vean. Miren. Me gustó muchísimo los colores. De verdad que sí. Son colores, todos colores neutros. Que yo estoy utilizando bastante esos colores. Me gustan muchísimo. Me siento como que más fresca. Y me siento como que más yo, la verdad, con este tipo de maquillaje así. No sé, la verdad, de ustedes que dicen, pero yo también, yo sí lo siento así. Entonces, este viene siendo otro set también. Igual así que viene siendo... Ay, pero este color es tan hermoso. Yo lo tengo que sacar. Está, bueno, está sellado aquí. Déjenme que lo voy a abrir. Pero este viene siendo otro, con otra tonalidad. Y se ve súper bonita. Miren qué color más bello. Y este viene siendo igual el labial mate en crema. Este viene siendo el lápiz. Y este viene siendo otro labial, pero con detalles. La verdad que me encanta muchísimo cómo se ve todo. Mucho, mucho. Lo voy a estar mostrando como que un poquito más también, dándole un poquito más de detalle en lo que viene siendo la historia de Instagram. Así que síganme por allá. Y le voy a mostrar también esto. También por ahí de siempre le estoy mostrando muchos productos de los que uso, de los que no uso, de los que me gustan, de los que no me gustan. Cositas nuevas siempre. Siempre me gusta estar actualizándolas de cositas nuevas que salen. Por ejemplo, aquí viene siendo producto todo para las cejas. Sí, son para las cejas. Entonces, por ejemplo, aquí viene siendo, miren este paquetito. Aquí viene siendo, viene la... ¿Cómo se dice? Se me fue ahora. Ayúdenme, ayúdenme. Esto viene siendo la pinza. Aquí viene siendo este el fijador. Miren, transparente, como viene viendo. Vamos a sacarlo también. Señores, yo me pinté las uñas hace un ratito y a mí se me va a dañar las uñas. Completamente. Bueno, vamos a dejarlo así para que ustedes pueden ver de ahí. Miren, aquí viene siendo el lápiz. Aquí viene siendo el... como para sellar, el sellador transparente. Y la sombra para cejas. Ahí viene siendo todo eso. Así que déjenme decirle que estas son las sombritas, pero también este toque que vienen aquí vienen siendo las cremitas como los correctores para corregirlos. Así que está muy bueno. Así como lo estoy diciendo, vamos a pasar por la historia de Instagram para mostrarles mejor. Pero ustedes se van a morir con estas paletas que yo les voy a mostrar ahora. Que viene siendo esta y esta viene siendo... también viene siendo una paleta de contorno y iluminadores. Déjenme decirle que esta colección que yo les estoy mostrando ahora es una colección de cositas nuevas que han estado saliendo ahora. Así que está preciosa porque miren, viene siendo eso como que para contornear esa parte de acá abajo. Y por aquí vienen siendo los bronceadores, iluminadores. Así que esta paleta está completa. Está súper bonita. Y aquí es una idea de cómo contornear la cara. Así que está súper bonita, preciosa. Luego viene esta paleta que viene siendo de sombras satinadas y sombras mate. Y me quedo con la cara así porque me encantan los colores que tiene. Esta viene pareciéndose los colores de una que tiene la marca que ya se me fue. Se me fue el nombre. Pero hoy tiene una paleta que me parece en los colores. No la paleta no. Los colores que tiene aquí se parece muchísimo y la verdad que esta paleta me mató. Me encantó. Me fascinó. Y esta paleta se queda completamente en mi vida para toda la vida. Miren, esta está preciosa. Preciosísima, preciosísima. Déjenme que la voy a abrir. Creo. Por aquí se abre. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla para que ustedes la puedan ver mejor. Disculpenme, pero ustedes saben que no tiene uña postiza. Ya no, la cosa no funciona ni igual. Miren ahí. Jusquen ustedes mismas. Miren los colores. Y bueno, muñeca, pues eso es todo en el video de hoy de maquillaje. Por eso, muy bien, les repito, discúlpenme que no le estoy haciendo el video de maquillaje. Pero ya ustedes, yo sé que ustedes me entienden como siempre. No puedo. De hecho, miren, este ojo me duele muchísimo y es como que en la parte de la bolita de adentro de la córnea. No por fuera, no des estreno y nada. Es la bolita por dentro. Cuando yo uso como que muchas luces, todo me molesta. Me quedo como que ciega. Es un problema. Pero bueno, como les digo, pasen por la historia de Instagram, por mi Instagram, que les voy a estar mostrando más cositas, más detallitos sobre estos maquillajes también. Así que les mando muchos besitos y nos vemos al rato en el próximo video. Yo siempre les digo al rato últimamente, pero es que como estoy subiendo muchos videos, entonces ya como que no tengo horario. Me siento súper feliz y contenta así como estoy. No tengo horario, lo subo a cualquier hora del día. No tengo día. Entonces me siento como que sumamente relajada. Quizá un día les cuente por qué estoy subiendo los videos así. Estoy haciendo muchas cosas en mi vida muy rica, muy buena y todo ha cambiado en mi entorno. En cuanto a mi forma de vivir, estoy viviendo más tranquila y más feliz. Solamente me estoy enfocando en mi familia, en mi trabajo y en YouTube también porque me gusta muchísimo, pero lo estoy tomando así sin estrés y me encanta. La verdad que sí. Ahora sí que la voy a dejar porque siempre estoy hablando demasiado. Nos vemos, chicas. Bye.